Estaba en la fila del supermercado y de repente una señora dice algo imperdonable para el varón bonbonstar Oye, ¿viste la novena del mega? Es Augusto Schuster, no tiene ni un brillo, nunca lo ha tenido, weón Y yo, muy calmadamente, quise acercarme a corregirla con unas suaves palabras invocando a una genial oradora chilena ¡Cállate, obvio que culia! Mentira, no lo dije, pero lo pensé, weón Es que claro, hubo una época donde Augusto Schuster era algo así como el mini DiCaprio en Chile guardando todas las proporciones Loco, fíjate bien lo que me vas a decir porque te puedo llegar a cagar a trompa Algo así como un Zac Efron en su juventud para las mujeres chilenas jóvenes Porque claro, desde el 2003 hasta aproximadamente el 2009, los canales chilenos apostaron con todos a las producciones juveniles adolescentes Queriendo copiar los éxitos de Rebelde Güey y su versión mexicana, pero más popular, RBD Igual te fuiste al chancho con la coreografía Ay, no, yo la encontré máxima, de verdad Si mi papá no quiere venir por las buenas va a tener que venir por las malas ¿Tú sabés la caga que puede quedar si es que yo cuento la verdad o no? La cosa es que salieron un montón de teleseres adolescentes chilenas y acaban algunas de las más populares Aviso que dejaremos fuera a Bacán porque me lo han pedido Caleta no sé por qué, así que quizá le haga un video aparte Soy el medio hombre y me gustan las cosas a medio Demosle po, esto es Analichit, yo soy el varón bombón Número 1, Carcú y la Connie Piccoli Bebé Aquí, como clásicamente hago, empezaré contando que yo era muy fanático de Six Pack La banda que salió de la serie Carcú del TVN Es que como al parecer era la moda, como he visto acá en YouTube Luciana Echeverría era mi amor platónico de juventud Así que cuando vi la serie por el TVN Y además caché que tenían música me fui de cabeza al viejo internet de la época por allá por el 2007 A buscar el hit Chico Malo Oh weón, esa letra tan vaga, tan poco chilena, tan cliché y en idioma emparedado Era como una sonata clásica para mi corazón adolescente, tapizado en hormona weón Y contrario a lo que se pueda pensar, Carcú, una serie de adolescentes con problemas cuicos en un colegio cuico Fue todo un furor en Chile, e incluso en Latinoamérica Pero ahora sí, contemos de que iba la wea Esta serie fue una producida por TVN y por Nickelodeon desde su segunda temporada Sí, brígido Y nos contó la historia de la Connie Piccoli Bebe Quien es pobre y llega de vallenar a vivir con sus tíos cuicos en una parte cuica de Santiago Te tenemos un regalito ¿En serio? ¿Un celular? Y bueno, ¿cómo sobrevivir a esas adversidades? ¿Cómo sobrevivir a esa pobreza? A estudiar al British Royal School Weón, no encontraron un nombre ficticio más cuico, la cagó, weón Lo volvería a ser 20 veces más si fuera necesario Ahí conoce a sus nuevos amigos y pinches Alex, la feña interpretada por la Raquelita, el Gitano de Rojo, el Zorrón Genérico y la Luciana Echeverría Ahí tendrán problemas de niños cuicos como hacer una fiesta sin permiso en su casa con piscina O cuando le roban el celular a alguien de la época cuando ningún niño tenía celular aún Acuérdense que cada uno tiene que vender 5 entradas ¿5 entradas por persona? Pero eso es mucha gente Se nos vinieron adversidades terribles La pobreza extrema es lo que entró en nuestra vida Buta, la verdad es que la serie claramente es muy difícil de ver para alguien de mi edad actualmente cercano o mayor Los diálogos son horribles, las actuaciones paupérrimas De hecho podríamos decir que la Luciana Echeverría y la Kel, sí, weón La Kel son las que mejor lo hacen Pero, weón, la Connie Piccoli y el Zorrón Genérico llegan a dar vergüenza ajena, loco Aunque, para adolescentes de esa época como yo era la raja Había gente linda, piscinas, colegios gigantes y música pa' güeyar La verdad, adolescentemente es una serie bastante piola e inteligente pa' enganchar a la gente, weón Ah, y obvio, el guatón de la fruta y el chanchivia se llevan todos los premios Tremendos personajes, weón Ahora, ponle play ¡Emocionate, emocionate! ¡Dale pesía, dale pesía! La serie duró tres temporadas Salió una banda como dije que hasta en subo en Viña Y ganó un premio en TV Y ahora está medio olvidada Pero aquí en Analy Cheat la traemos de vuelta De nada, eh Número 2 El multiverso del Pelao Chuster Lejos del nacimiento del gran Pelao Chuster Ente creado durante el Big Bang que reniega de su homosexualidad ¡Para! 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 ¡Yo no soy maricón! ¡La cota de mierda! Y acosa gente de internet en sus duchas cuando menos te lo esperas ¡Pelao Chuster! Con resultados sexuales ¡Oh, eso no lo esperaba! Augusto era el amor del 80% de los y las adolescentes que gustabas de hombres durante esa época Chuster fue protagonista de tres series en el canal 13po, Amango Con ese temazo de mi infancia que mil veces dediqué y mil veces rechazaron Perdemos este momento Nadie, pero que protagonizó con la Gabriela Ernest La mirmísima que solo tiene una vocal en su apellido, wey ¿Qué mierda es esto? Ah, y obvio La fama se internacionalizó cuando apareció en Casi Ángeles Popular serie argentina Vista en todo el continente por Disney Channel Sí, weón, brígido Era un Latin lover el loco pero adolescente Y lo más brígido es que, ponte tú Amango era entera buena, weón Es la que tiene mejores actuaciones La pareja entre la magrita y el pelado es muy muy buena y hasta tiene química ¿No voy a hablar con él? No, por ahora no tengo nada que hablar con él Me hubierais visto la cara que puso cuando me fui corriendo Wea difícil de ver en las series antiguas adolescentes Amango nos contó la historia de la Academia Leblanc La mejor de las artes del país Que es gratis Un mundo ideal Y que una vez al año se audiciona a nivel nacional Quedando solo los mejores talentos seleccionados Allí se conocen nuestros personajes El Felipe, la Magda, la Feña, el Kevin, la Kika, entre muchos otros La Calila, la Mojojojo, la Maiga Y lo típico, se comerán entre todos Mientras cantan temazos como este O este hipertemardo Yo creo que todos recordamos que esta Feña es la misma del blog de la Feña, ¿cierto? Si esa serie fue un spin-off de Amango Y bueno, de química no vamos a hablar Porque ni el mismo Chuster la vio, weón Y CRZ era una RB de chilena Con casi el mismo elenco Pero suma a la Garmendi y a Luciana Echeverría Que dejó Karku para venir a cantar Un corazón rebelde Si, yo creo en la supremacía del pelado Chuster Número 3 Mala conducta y el temón Weón, solo quiero hablar de esta teleserie para hablar de Incomprendido Oh, weón, que temazo Soy solo un incomprendido Incomprendido Si, ahora que estoy más viejo cacho que Eva Gómez canta como el hoyo Pero da lo mismo, weón Cuántos perreos me mandé con esta canción Lo que quiere es que comprenda Y ahora que aprenda Ahora de los ojos me saca hoy a la venta La comprensión me está matando Yo no sé qué hacer Oye niña, yo te pido que me puedas entender Además de escuchar a la Eva Que era la reina de los pokémones antes Cantando un perreo con la mansa producción en la época Donde no habían tantos reggaetoneros chilenos Weón, es un suceso ¿Estoy exagerando? Sí, quizá Pero hermano, si es manso tema La teleserie de verdad no la vi tanto Sé que estaba el Willy Sembler como protagonista Que estaba casado y trabajaba en un 2x1 Donde llega la María José Prito Y le mueve el piso todo al viejo caliente Estaba llena de malas actuaciones de flightes Tiene un guion pésimo pero era más o menos chistosa E incomprendido lo compensa todo weón Te mazo No se olvide que mañana tendremos un nuevo informativo Oh no, fue la chucha justo al fin Ey, no te vayas todavía po Si te gustó aunque sea un 1% el video Porfa, 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 porfa Suscríbete Dale like y déjame un comentario Si tienes alguna idea de video O simplemente te encantaría que hablar de algún tema También lo puedes dejar De aquí he sacado bastantes ideas Y le agradezco a todos los que comentan sus pensamientos Iba a decir, comenta sus comentarios Puta que soy agüeyonao Aunque si te da flojera escribir mucho Si me comentas una cabra Una simple moji de una cabra a escala acantilados Te juro que con eso me conformo Ahora sí cabros, esto es Analichit Yo soy el varón bombonzar Nos vemos en la siguiente Ya jóvenes, ha sido un agrado conversar con ustedes Me marcho